Música También hacemos una acotación con referente al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo al cual en el 12 de enero de este año dirigimos un escrito al ciudadano ministro Osvaldo Vera donde pedíamos una reunión con su despacho y una representación de este frente a lo cual todavía estamos en espera e instamos, solicitamos y exigimos que sea una representación de este frente quien se reúna con el ciudadano ministro donde vamos a aportar varios casos que tenemos nosotros y varias soluciones porque no estamos nada más presentando problemas estamos presentando soluciones aparte de eso sigue el problema a nivel nacional con las inspectorías que pasan por encima de la constitución y de las normas laborales de la república favoreciendo a empresarios tanto privados y como el sector público manifestamos una vez más que estamos trabajando por y para el proceso revolucionario por y para los trabajadores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!